Yo soy un artista de vanguardia porque me considero que mi vida no es una carrera artística, mi vida no es una profesión, mi vida es una vocación, pero si no es apasionada esa vocación no vale de nada. Entonces ir hacia lo que uno no conoce es crear entidades completamente nuevas, creadas totalmente antes de la dicción que da en el plano visual, en el plano musical, en el plano de la literatura, en todos los planos posibles del conocimiento. Gracias por ver el video. En el año 44, cuando empieza arte concreto, invención, con la primera exposición en lo de Pichon-River y la segunda, en lo de Greta Ester, son años fundacionales. El año 46 se realiza la primera exposición en el Instituto Francés de Estudios Superiores, ya con un nombre que yo inventé que se llama Madrid, que es la contracción de la palabra Madrid no pasarán de los republicanos españoles de aquel entonces. De manera que yo escribo el manifiesto y empezamos con la renovación total de lo que significó hasta ese momento el arte contemporáneo. Y digo contemporáneo porque no hubo un reflejo de Europa, porque mientras se estaba haciendo la guerra en Europa nosotros ya estábamos en la vanguardia. Es decir, que hemos creado un estilo completamente propio, definido y que pertenece a Latinoamérica, sobre todo al meridiano de la cultura que fue entonces Buenos Aires. Un pintor llamado Rolf Rofus, gran amigo mío que falleció tempranamente, propuso crear el marco irregular y recortado en la pintura. Es decir, valiéndose de que el concepto de ventana con respecto a la pintura ya debía dejar de existir, los 90 grados de ese concepto, y bueno, entonces se trataba de estructurar donde terminaba la pintura, hacerle el marco. Pero antes de eso, yo había creado, antes de eso, la escultura Rogi, que es del 44, que son elementos movibles y de ahí viene el articulado y móvil con participación del espectador. Es decir, fue una escultura que de alguna manera ha creado condiciones muy cambiantes en lo que se hacía en aquel entonces. Empezábamos con la no representación. Como primera medida. Y después la creación y la invención total en todos sus aspectos. Es reconocible por muchos aspectos, porque Madí no solamente transita por la creación, sino que aventura de alguna manera una filosofía que yo llamo porvenirista, que consistía en que abarcaba todas las posibilidades estéticas, quizás también de alguna manera influenciadas por el bajo, por el suprematismo, o algunas otras cosas que nos antecedieron, pero de alguna manera fue, si se quiere, un estilo completamente argentino. Yo empiezo en el año 46 también haciendo esculturas con gas neón, antes que nadie, y sucedió aquí en Buenos Aires. Trabajo con el agua, que yo llamo hidrocinetismo, y trato de arquitecturizar el agua. Es decir, en qué medida el agua, como algo viviente, dialoga directamente con la vida. Y el espectador también se identifica con esa proyección del agua. Las intercomunicaciones entre las artes y entre la sociedad me exigieron también, por ejemplo, proponer una ciudad, y esa ciudad se llamó, y se llama, la ciudad hidroespacial. Por supuesto que en ese momento era una utopía, ahora ya no, porque yo fui a la NASA y corroboraron que eso tecnológicamente es posible. Yo podría decir de la ciudad hidroespacial, en fin de cosas, es una ruptura total con los medios de aprovechamiento del terreno, estábamos atacando los rascacielos, a la arquitectura funcional. No se trata de vencer las leyes gravídicas, sino aprovechar el espacio en sí, dejar a 1.500 o 2.000 metros en suspensión un hábitat, y eso, por supuesto, cayó muy intempestivamente en aquella época, ahora ya no tanto, pero que era una necesidad virtual en cuanto a las relaciones societarias. Nosotros sabemos muy bien que nuestro mundo es cambiante permanentemente. Crear una ciudad no significa solamente proponerlo, no significa enunciarlo, significa hacernos cargo de que eso es posible. Y es posible porque se agotaron las otras posibilidades arquitectónicas, en este caso, porque en su totalidad, en un hábitat está el color, está el movimiento, se puede subir o bajar al planetoide que vivimos, se puede desplazar, está el volumen, está la cosa cinética, está la escultura misma, porque es una escultura, y además están los lugares para vivir, porque no se trataba de crear nuevos dormitorios, o comedores, o cocinas, o ese, eso que todos conocemos, porque es nuestra forma de habitar, supuestamente, una casa. y entonces se creó un clima de que yo necesitaba crear también lugares, lugares diferenciados para vivir. Y si yo pongo en unas líneas que yo trazo determinado lugar en una maqueta, y pongo este lugar es para tener ganas, este lugar es para oír la palpitación del universo, este lugar es para no merecer los trabajos del día y la noche, en fin, lugares que uno tiene que inventar, y que realmente el que lo ocupe, tiene que inventar sus propios lugares, aunque por creencias tradicionales, se crean que no son posibles. Y todo lo que abarca la imaginación es posible. Es posible. Y entonces me propuse, si todo lo que está pasando en este mundo civilizado, es un mundo de pantalla, fíjate, pasamos un largo tiempo de nuestras vidas, viendo cine, viendo televisión, viendo las computadoras, y sigue siendo una pantalla. No nos olvidemos de eso. En este momento, yo que estoy hablando, estoy frente a ustedes, frente tuyo, ante una pantalla. Y gente que está juzgando lo que estoy diciendo. De manera que, salir de ese mundo, para llegar a la vanguardia real, yo tuve que inventar una ciudad hidroespacial, proponerlo y llevarlo a cabo. porque ¿qué es el artista, finalmente? Alguien que está dando imágenes, colores, esculturas, música, literatura y poesía, pero que no se han visto antes. La creación es que eso fue inédito. No puede tener otra aceptación. Si el artista no se anticipa, entonces está creando algo que ya fue creado. Está recreando, recreando. Es muy difícil tener esto en cuenta, sobre todo para los artistas actuales, que están haciendo un expresionismo, o ya lo último es, por ejemplo, aparte de las instalaciones, está la banal, es decir, el arte banal, la banalidad. Objetos de cocina retorcidos, agarrados por una varilla de alambre y puestos abajo una baldosa o un ladrillo y se la firma. Y eso es completamente estar a la moda. Y estar a la moda es cuando el artista sabe que le interesa más el lobby que se ha creado él mismo, un paquete de medidas para sí mismo. Puede tener un escrito que lo apoye, puede tener una galería, puede tener un museo, puede tener un historiador, pero para él, la obra no vale nada. La obra no vale nada. Y lo que tiene que hablar es la presencia de las obras. Yo tan es así que no tengo ni galerías, ni me interesan los museos. A mí, en la actualidad, lo que me interesa es la obra en la calle, viviendo en la calle, teniendo una presencia con el peatón, teniendo una ósmosis directamente con el transunto desconocido y el anónimo. Es decir, ¿en qué medida? Bueno, en realidad es un resabio, si se quiere, greco o latino, en el sentido de que en las calles estaban las grandes esculturas, los grandes monumentos de esa época. Entonces, yo retomo esa idea, pero para hacerlo real. Es decir, crear objetos para que convivan con el ciudadano. Yo empecé a decir en el manifiesto de Madrid que la arquitectura debería ser suspendida y móvil. A partir de eso, simplemente, yo tuve que condicionarme a lo que yo ya había dicho en el 46. Empecé a hacer con el plexiglas, porque ahora se llama acrílico, como antes siempre se llamó plexiglas, la transparencia de algunas formas que pudieran estar suspendidas. Y las hice, más o menos, a una escala de 1 a 10, que si yo le hacía una maqueta de 50 centímetros, tenía 50 centímetros, ponerle que tenía 5 metros de proyección. Las primeras como posibilidad. Y, por supuesto, había plataformas, fuera de eso, había plataformas suspendidas que podían tener un anclaje a diferentes, llamémosle, casitas, si no querés llamarle, fenómeno urbano, y que creaban otra condición en el pensamiento. Porque, ¿en qué cambiaba yo a esa sociedad, digamos, comunitaria? ¿En qué se basaba yo? ¿En qué me basaba? De alguna manera, en que esa relación societaria tuviera un fin. Y el fin es simplemente esto. Crear más libertad de interconexión, más solidaridad entre los seres humanos. Y, personalmente, digo que ya ahora los fenómenos son de índole planetario. No creo que en el día de mañana existan las fronteras geográficas. Sí va a haber una frontera que va a ser lo esencial, que es el lenguaje. Porque nuestra nacionalidad, ¿cuál es? En el lenguaje que hablamos, en el lenguaje que escribimos, en el lenguaje que leemos. Nuestro pensamiento es eso. Esa es nuestra nacionalidad. Ahora, si eso se llegara a... Porque hay una frase que yo digo que llegará un día probablemente que haya una administración de bienes planetarios a favor de los seres humanos. Sin condición de raza, sin condición, digamos, de color, sin condición de religión. Es decir, probablemente sea un poco una humanidad ideal, pero ¿por qué no pensarlo de que podemos llegar a hacerlo? Esa pregunta también cabe, ¿no? Esa pregunta también cabe, ¿no? Esa pregunta también cabe, ¿no? De ir más allá de lo que uno conoce. De la forma. ¡Gracias! 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 bueno yo estoy muy vinculado al agua porque tuve una experiencia en mi niñez bastante frustrante estuve no sé si lo puedo contar una pequeña aventura en uno de los lagos de entre ríos y quedé casi ahogado me sacaron de un laguito semi ahogado y estuve dos días sin conocimiento tenía 12 años e intenté vencer el horror al agua y a partir de ahí me interesó dominarla al agua y a partir de ahí de ahí me di cuenta que nuestro cuerpo está hecho del 75 por ciento de agua y en la tierra también entonces yo trate de identificarme con el agua pero a través de una forma determinada y haciéndola mover todas las superficies que hago de algunas obras sean los jets sean las impulsadas por aire o las que están impulsadas por una bomba de agua todas todos los límites son indeterminados siempre hay algo que los diferencia es decir nunca es la misma superficie y todo es móvil como en el mundo no hay nada absolutamente nada en el universo que sea estático no sé mucho inauguré el primer monumento en homenaje a la democracia todo ese lugar porque no es un lugar este de índole comercial está en 9 de julio y marcelote de aldeal y bueno yo estoy satisfecho de esa obra porque este está vinculada con lo que dije antes con respecto a lo multitudinario a lo que crea una capacidad de asombro hacia sí mismo y hacia los demás una una secuencia si se quiere no solamente de lenguaje sino de la posibilidad de de ir más allá de lo que uno conoce de ir más allá de lo que uno conoce el color es algo que crea una condición de elecciones es decir los matices las formas las este divisiones probables de de la gama de color insisto son innumerables y cuando alguien me pregunta cuál es su color preferido yo puedo decir bueno ese multicolor pero me quedo ahí sin embargo no prefiero el azul porque el cielo también es azul pero no es ni cielo ni azul es una transposición atmosférica que va de lo solar a las partículas que crean una visión de un cielo azul es decir la apariencia y la realidad en qué medida si la apariencia es una cosa y no sé si creemos que la realidad debemos combinarla para hacerlo una realidad diríamos este como diferenciada que no se pueda admitir otra cosa los tacto fíjate yo hago un paisaje con árboles los árboles los árboles no son árboles en la representación de un árbol yo hago un paisaje con elementos diferenciados naturales son objetos no 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 más que la representación en música tenés un parámetro muy interesante vos escuchás música y es un suceder sonoro es pura el lenguaje es pura el lenguaje es puro te sentís emocionado te sentís de alguna manera este identificado te impulsa a ser mejor y en el lenguaje visual no siempre buscas la representación y si a qué se parece no es no tiene que parecerse tiene que ser ser de lo que es decir de lo concreto pasamos a madrid porque era arte concreto no abstracto era una realidad tocable y visible entonces si pasamos de lo abstracto para denominar arte concreto invención pero después arte concreto invención nos nos sirvió de poco porque estaba ya programado con otras vinculaciones y directamente dijimos bueno ahora un estilo nuestro argentino es madrid son muchas no es una sola de las posibilidades que el artista puede desarrollarse pero es evidente que cuando uno dice bolso pero eso es muy tendencioso no yo en el plano de eso yo digo más que tendencioso y yo tiendo hacia algo tender hacia algo extender hacia hacia lo que favorece a la obra de arte y lógicamente favorece al que lo ve y al que lo hace y no estoy haciendo un juego de palabras sino en qué medida hay un diálogo permanente entre el que su fluctúa o el que el que necesita del arte que necesita del cine de la televisión de la música que necesita de infinidad de cosas y se expresa expresarse ahora en el plano de la representación es un gran paso hacia atrás yo había hecho una exposición en el museo nacional de bellas artes en el año 91 en el 90 empecé a decir bueno pero si yo estoy proponiendo cosas revolucionarias vamos a ver qué me dice el arte digital y bueno y yo empecé a hacer acá después lo voy a mostrar una gota de agua sobre olas eso como símbolo pero antes no existía este dibujo esta grafía antes no había existido la tuve que crear y estoy creando con el 3d es decir las tres dimensiones la probabilidad de crear infinitamente más correcciones y selecciones de una obra escultórica mía que a través de un diseño que me puede demorar un día o dos es decir pongo en la máquina ordeno algo y tengo una variante multitudinaria en eso estoy ahora pero no abandono lo anterior es decir hay un espejo si se puede decir hay una mirada o un espejo retroactivo en que yo miro lo que hice atrás y creo un vínculo con lo que voy a hacer para adelante no nos olvidemos que esto que hablamos ahora ya va a ser pasado de manera que ese reloj ese péndulo de presente actualidad y pasado es inacabable digamos en el pensamiento no es lo mismo incorporar tecnología que usarla lo uso a mi favor y desecho lo que no me interesa por eso hay tantas y tantas probabilidades que me da la computadora y máximo ahora que con IRVE estoy un poco empapado en otras ideas un poco fuera digamos de los cánones de la razonabilidad porque si yo digo eso a cualquiera que lo dije acá en mi taller de que estoy tratando de que se proyecte no en el espacio una obra imagen de imagen sino de volumen que ya no es la teletransportación sino que es la cosa en sí en tres volúmenes imagínate vos lo que pensarán de mí de mí no que pensarán de mí no que pensarán de mí no Gracias por ver el video. Por ejemplo, este es ya un hábitat que está sobresaliendo de acuerdo a una constelación que yo creo que inventada, por supuesto, pero que tiene una importancia fundamental para situarlo geográficamente en el cielo. Bueno, esto ya es hidroactividad porque el agua está funcionando. Y lo que yo hablaba hace un rato, esta superficie nunca es la misma, nunca. Y lo que tiene también es que todo esto no se repite nunca.